pero se llevó a cabo efectivamente en todo el mundo y en todo nuestro país. Las marchas, las marchas. ¿Por qué son las marchas? Las marchas en todo el mundo tienen un objetivo, Carlos, y el objetivo es hacer visible, salir a las calles y que todo mundo se entere de cuáles son las demandas de las mujeres. Visibilizar que todavía hay mucho camino por hacer y cuáles son las cosas que necesitamos y cuáles son las cosas que pedimos. Ese es el objetivo de las marchas. Como bien lo acabas tú de decir y de tocar el tema, lamentablemente hay en ocasiones muchos grupos que no van con este sentido, que no van en este tono y que lo que quieren es reventar. Es reventar este tipo de expresiones, este tipo de manifestaciones. Y entonces es cuando ves a mujeres o hombres que se cuelan encapuchados y que empiezan a ser destrozos, ¿no? Que son muy diferentes, ojo, son muy diferentes a los reclamos de muchas mujeres que hacen por encontrar a sus hijas, por protestar contra el feminicidio, por la búsqueda y exigencia de justicia. O sea, que es muy diferente a que son las causas reales y las causas que nos motivan a estos grupos, ¿no? Pero bueno, como en toda democracia y como en todo lugar, adelante con la libre manifestación, siempre y cuando, al menos yo en lo personal, creo que siempre y cuando tratemos de evitar siempre la violencia. Siempre hemos hablado de que no a la violencia, no a la violencia, no a la violencia. Y pues estos grupos que llegan a hacer estas cosas, pues no, 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 es incongruente con estas demandas, ¿no?, prácticamente.